Se trata de un fenómeno cultural conocido simplemente como TED, un movimiento indetenible impulsado por el poder de ideas transformadoras. Y ahora, por primera vez en la televisión americana, se presenta en español. En esta nueva serie disfrutaremos las populares presentaciones TED, conectaremos con mentes brillantes y hablaremos de soluciones creativas a los temas globales. En este episodio de Soy TED, nuestro invitado es el abogado y defensor de los derechos humanos, José Miguel Vivanco, con quien exploraremos la importancia de la tolerancia entre los seres humanos y hablaremos sobre ideas de cómo mejorar nuestra capacidad de convivir. La gente muchas veces emite juicios categóricos basados en cómo te vistes, el acento y, por cierto, también en el color de la piel. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Soy TED. José Miguel Vivanco es de origen chileno, vive en Washington, D.C. y es un reconocido experto en asuntos latinoamericanos, especialmente en el campo de los derechos humanos. Su trabajo con la organización Human Rights Watch lo ha llevado a todas las esquinas de nuestro hemisferio, a defender a los desprotegidos y denunciar abusos de poder y de autoridad. Bienvenido a Soy TED, José Miguel. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros hoy. Al contrario. Antes de ver nuestra primera presentación, quisiera saber un poco tu visión sobre tolerancia y la relación entre tolerancia y derechos humanos, José Miguel. Yo creo que el principio de la tolerancia es un valor absolutamente central para una convivencia democrática, para un respeto a los derechos fundamentales, porque tiene que ver con una sociedad plural, donde todos somos bienvenidos, donde no hay sectarismos, donde no hay discriminación. Suena algo ideal, pero es en esa dirección a la que idealmente deberíamos todos empujar, promover una sociedad donde, insisto, no hay exclusiones. José Miguel habla de la pluralidad, y en nuestra primera presentación TED, veamos a Melody Hobson, una importante ejecutiva del mundo financiero. El racismo es uno de los temas de Estados Unidos que hace sentir a la gente extraordinariamente incómoda. Sacas el tema en una cena o en un ambiente de trabajo, y es literalmente una conversación equivalente a tocar el tercer riel. Hay conmoción, seguida de un largo silencio. Y aún para venir hoy aquí, le conté a pocos amigos y colegas que pensaba hablar sobre racismo, y me advirtieron, me dijeron que no lo hiciera, que habría grandes riesgos en que hablara de este tema, que la gente podría pensar que era una negra militante y que arruinaría mi carrera. Y debo decirles que por un momento estaba un poco asustada, y luego me di cuenta que el primer paso para resolver cualquier problema es no escondernos de él, y el primer paso para cualquier forma de acción es tomar conciencia. Y por eso decidí hablar hoy sobre racismo. Y decidí que si venía aquí y compartía con ustedes algunas de mis experiencias, tal vez podríamos estar un poco menos nerviosos y un poco más intrépidos en nuestras conversaciones sobre racismo. Sé que hay personas por ahí diciendo que la elección de Barack Obama significó el final de la discriminación racial por toda la eternidad, ¿verdad? Pero yo trabajo en inversiones y tenemos un dicho, los números no mienten. Y aquí hay disparidades raciales significativas, cuantificables, que no pueden ser ignoradas. En la riqueza de los hogares, el ingreso familiar, oportunidades de empleo, la atención en la salud. Un ejemplo del Estados Unidos corporativo. A pesar de que los hombres blancos constituyen solo el 30% de la población de los Estados Unidos, poseen el 70% de los cargos en las juntas directivas corporativas. De las empresas de Fortune 250, solo hay 7 CEO que son minorías. Y de las miles de empresas que cotizan en bolsa hoy en día, miles, solo dos están dirigidas por mujeres negras. Y están viendo a una de ellas. La misma que no hace mucho tiempo atrás fue confundida con una ayudante de cocina. Así que eso es un hecho. Ahora tengo este experimento mental con el que juego conmigo misma cuando digo, imaginen que entro en una habitación de una gran empresa como ExxonMobil, y todas y cada una de las personas de la sala son negras. Pensarían que es raro. Pero si entro en una compañía Fortune 500, y son todos hombres blancos, ¿cuándo pensaremos que eso también es raro? Y sé cómo hemos llegado hasta aquí. Sé cómo hemos llegado hasta aquí. Ya saben, fue institucionalizada, a la vez legalizada, la discriminación en nuestro país, no hay duda al respecto. Pero aún así, me enfrento con este tema. La pregunta de mi madre está en el aire para mí. ¿Cómo te trataron? Es el año 2006. Mi amigo Harold Ford me llama, es candidato a senador de Estados Unidos por Tennessee. Y me dice, Melody, necesito ahora de la prensa nacional. ¿Tienes alguna idea? Entonces tuve una idea, llamé a una amiga, que estaba en Nueva York, en una de las empresas de medios más exitosas del mundo. Y ella me dice, ¿por qué no organizamos un almuerzo con el Consejo Editorial para Harold? Y vienes con él. Harold y yo llegamos a Nueva York vestidos con nuestras mejores ropas. Parecemos peniques brillantes. Llegamos a la recepcionista y le dijimos, estamos aquí para almorzar. Ella hace un gesto para que la sigamos. Caminamos por una serie de pasillos y de repente nos encontramos en una habitación austera. Y en ese momento ella nos mira y dice, ¿dónde están sus uniformes? Justo cuando sucede esto, mi amiga entra deprisa. Se puso pálida como un papel. Literalmente no hay palabra, ¿cierto? La miro y le digo, escucha, ¿no crees que necesitamos más de una persona negra en el Senado de los Estados Unidos? Ahora Harold y yo... Aún reímos con esa historia. Y en muchos sentidos el momento me agarró con la Guardia Baja, pero en el fondo, muy en el fondo, no estaba realmente sorprendida. No estaba sorprendida por algo que mi madre me había enseñado 30 años atrás. Verán, mi madre era terriblemente realista. Un día, volviendo a casa de un cumpleaños, donde fui la única niña negra invitada, en vez de hacerme las preguntas que haría cualquier madre, como, ¿te divertiste? ¿Cómo estaba el pastel? Mi madre me miró y dijo, ¿cómo te trataron? Tenía siete. Yo no entendía eso. Digo, ¿por qué alguien me trataría de manera diferente? Pero ella sabía. Me miró directo a mis ojos y dijo, ellos no siempre te tratarán bien. No planteo esta situación para quejarme o para generar cualquier tipo de simpatía, porque he tenido éxito en mi vida. Llegué más lejos que mis optimistas expectativas y han sido más las veces que fui tratada bien que las que no por gente de todas las razas. Cuento la historia del uniforme porque sucedió. Cito estas estadísticas sobre diversidad corporativa porque son reales. Y estoy aquí hoy hablando sobre discriminación racial, porque creo que amenaza con robarle a otra generación todas las oportunidades que todos queremos para nuestros hijos, sin importar su color o de dónde provienen. Y creo que también amenaza con frenar los negocios. Los investigadores han acuñado el término ceguera al color para describir un comportamiento aprendido en el que hacemos como que no percibimos la raza. Si estás rodeado de un montón de gente que se vea como ustedes, eso es puramente accidental. Ahora, la ceguera al color, en mi opinión, no quiere decir que no hay discriminación racial y hay imparcialidad. No significa eso en absoluto, no lo asegura. En mi opinión, la ceguera es muy peligrosa porque significa que estamos ignorando el problema. Hubo un estudio corporativo que dice que en vez de evitar la raza, las corporaciones realmente inteligentes tratan de frente con el problema. Reconocen ciertamente que incorporar la diversidad implica reconocer todas las razas, incluyendo la mayoritaria. Seré la primera en decirles que este tema puede ser difícil, embarazoso, incómodo, pero ese es el punto. Les pido que muestren coraje. Les pido que sean audaces. Como líderes empresariales, les pido que no dejen nada sobre la mesa. Como ciudadanos, les pido no dejar ningún niño atrás. Les estoy pidiendo que no sean ciegos al color, que sean valientes frente al color, para que todos los niños sepan que sus futuros y sueños son posibles. Gracias. 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 Bueno, resulta interesante. Melody Hobson es una mujer exitosísima. Es miembro de la Junta Directiva de empresas como Starbucks, de empresas como Steel Lottery. Sin embargo, se presentó en una reunión en Nueva York con un candidato al Senado y pensaron que era miembro del staff de la cocina. Sí. La llevaron a cambiarse, a ponerse el uniforme. Y su mensaje para nosotros es que en lugar de ignorar el tema de la raza, tenemos que hablarla. Cuéntame un poco en tus vivencias personales. José Miguel, ¿qué tipo de conversaciones están ocurriendo y deberían ocurrir en torno al tema de la tolerancia racial en nuestro hemisferio? Lamentablemente se conversa poco del tema. Es un tema que en nuestro hemisferio o se coloca debajo de la alfombra o se supone que somos en algunos países democracias raciales. Hasta hace muy poco tiempo los brasileños, la elite brasileña estaba convencida que era uno de los modelos en cuanto a democracia racial en el mundo, pero no habían explorado con cuidado las cifras, las cifras justamente de las que habla Melody en términos de acceso a la educación, acceso a la salud, empleos, oportunidades realmente para surgir y para tener éxito en una sociedad. Todas las cifras no mienten y como lo dice... Y eran contrarias a la percepción del gobierno brasileño. Y yo te diría más que el gobierno es quizás el establecimiento en Brasil. Y creo que en los últimos años se ha ido revirtiendo esa situación, se han tratado de promover políticas que permiten asegurar un espacio. Aquellas minorías, los más vulnerables, aquellos que no han tenido las oportunidades o los privilegios que buena parte de la elite brasileña, para permitirles realmente una oportunidad. De estos temas, insisto, se habla poco también porque son odiosos, son complicados, son difíciles, generan recelos, están basados muchas veces en prejuicios que los tenemos muy escondidos y donde la gente muchas veces emite juicios categóricos basados en cómo te vistes, en el acento, en el lugar donde naciste y por cierto también en el color de la piel. Porque estas diferencias de las que habla Melody, fundamentalmente el racismo que han sufrido en los Estados Unidos la población afroamericana, se manifiestan en nuestras sociedades también en América Latina y las sufren también los hispanos que viven en los Estados Unidos, independientemente de que no sean negros. También hay negros en América Latina, pero los distintos colores, producto de las mezclas, del mestizaje de América Latina, es muchas veces uno de los explicaciones o fundamentos que explican la discriminación en los hechos. No una discriminación similar a la que existía en Sudáfrica, digamos con unas leyes... No es institucionalizada, es práctica. Hoy día no es institucionalizada, sino que es una discriminación que se da muchas veces en la práctica. ¿Hay algún ejemplo que uno pueda apuntar como un ejemplo de éxito en nuestro hemisferio de cómo se está promoviendo esa conversación que es tan difícil alrededor del tema racial? No es fácil encontrar un ejemplo donde se hayan podido producir avances significativos, porque aquellas sociedades que tienen menos tensiones, si tú escarbas un poquito, te das cuenta que son sociedades más bien homogéneas, donde realmente no hay grandes diferencias, hay simplemente algunos matices. También Melo decía que uno de los primeros pasos es el tomar conciencia, digamos el... Reconocer que el problema existe. Así es. Si tú no reconoces el problema y si tú sostienes que aquí todo anda más o menos bien y que no tenemos los conflictos que han existido en otras partes del mundo, porque somos todos parecidos, ahí hay un problema. Yo diría que el paso inicial y absolutamente central es el diagnóstico. Que tú y yo podamos ponernos de acuerdo en un diagnóstico. Si no tenemos una misma fotografía, luego podemos... Tenemos que partir del mismo punto. Así es. Luego podemos tener diferencias respecto de cuáles son las políticas, las fórmulas, los mejores vehículos, las experiencias más eficaces que ha habido en distintas partes del mundo para ir integrando, ir rompiendo estas barreras. Que por lo demás, esta no es una cuestión meramente académica. Esto tiene que ver con no solo la convivencia ciudadana, es decir, las oportunidades de desarrollo económico y el futuro integral de una comunidad. Esto puede también desencadenar violencia. Bienvenidos a Regreso. Ahora que vimos la presentación de Melody Hobson, veamos a Ash Beckham, una mujer que nunca planeó ser una sensación de los medios digitales, hasta que su presentación en TED la llevó a la fama. Ash se describe como una persona común, pero con un fuerte deseo de compartir su historia. Acompáñenme. Era una mañana muy calurosa de un sábado de agosto en Ohio. Llegamos a las 10, la hora acordada, y nos dieron un número. Para las 11 habían llamado a los números 21 al 25. Esto iba a tardar, y no había maquillaje ni tatuajes temporales gratis que pudieran prevenir los desmayos de los que estaban fuera de la tienda. Nos llamaron a las 12.30. Del 56 al 63, por favor. Y al entrar, encontramos toda una escena increíble. Fue como si Noruega se hubiera venido encima. Había copos de nieve de cartulina cubriendo el piso, escarcha en todas partes y pedazos de hielo en las paredes. Mientras hacíamos la fila, en un intento de que mi sobrina pudiera ver algo que no fuera la espalda de la madre de adelante, la subí a mis hombros, y de inmediato quedó fascinada al ver a las princesas. Mientras avanzábamos, se emocionaba cada vez más, y cuando por fin llegamos al frente y la madre desplegó su afiche para que las princesas lo firmaran, pude sentir la emoción recorriendo su cuerpo, y para ser honesta, en ese punto también estaba emocionada. La decadencia escandinava era fascinante. Llegamos al frente de la fila, y la empleada demacrada se dirige a mi sobrina y le dice, Hola cariño, eres la próxima. ¿Quieres bajarte o prefieres quedarte en los hombros de tu papá para la foto? No tenía palabras. Quedé congelada. Es increíble como de un asistente a otro nos enfrentamos a la pregunta, ¿Quién soy? ¿Soy tía? ¿O soy defensora? Millones de personas han visto mi video de cómo tener una conversación difícil, y ahí tenía una justo frente a mí. Al mismo tiempo, nada es más importante para mí que los niños de mi vida, así que me encontré en una situación en la que caemos a menudo entre dos cosas, dos opciones imposibles. ¿Sería defensora? Bajaría a mi sobrina de mis hombros y le explicaría a la empleada que era su tía, y no su padre, y que debería tener más cuidado, y no llegar a conclusiones de género basadas en cortes de cabello y niños en hombros. Y al hacer eso, iba a perderme el momento más emocionante en la vida de mi sobrina. O sería su tía, y me sacudiría ese comentario, tomaría fotos y no me distraería ni un instante, de la alegría pura del momento. Y al hacer eso, me iría con la pena que sentiría por no defenderme, en especial frente a mi sobrina. ¿Quién era yo? ¿Quién era más importante? ¿Cuál rol lo valía? ¿Era tía? ¿O defensora? Y tenía solo un segundo para decidir. Hoy en día, se nos enseña que vivimos en un mundo de polaridad constante y creciente. Es blanco y negro, nosotros y ellos, bueno y malo. No hay centro, no hay grises, tan solo polos. La polaridad es un estado en que dos ideas u opiniones son totalmente opuestas. Una oposición diametral. ¿De qué lado estás? ¿Eres en definitiva antibélico? ¿Eres partidario de abrir las fronteras, regulaciones de armas, elecciones, abolir la pena de muerte? ¿Quieres la unión? ¿O eres y firmemente probélico, provida, propena de muerte, la segunda enmienda, grandes negocios y ningún inmigrante, anti-inmigrante y pro-empresarial? Es todo o nada, estás con nosotros o en contra. Eso es polaridad. El problema con la polaridad y los absolutos es que eliminan la individualidad de nuestra experiencia humana. Y eso es contradictorio para nuestra propia naturaleza. Pero si nos hablan en estas dos direcciones, que es donde no existimos porque no es nuestra realidad, ¿a dónde vamos después? ¿Qué hay en el otro extremo de ese espectro? No creo que sea una utopía armoniosa inalcanzable. Pienso que lo contrario de la polaridad es la dualidad. La dualidad es el estado de tener dos partes, pero no en oposición diametral, que existen por igual. ¿No creen que sea posible? Estos son los que conozco. Conozco a católicos que apoyan la libertad de elección, feministas que usan velo, veteranos, antibélicos y otros que opinan que debería poder casarme. Son mis amigos y mi familia. Son la mayoría de nuestra sociedad. Eres tú, soy yo. La dualidad es la habilidad de tener ambas cosas. Pero la pregunta es, ¿podemos ser dueños de nuestra dualidad? ¿Podemos tener el valor de abrazar ambas cosas? Avianca es la aerolínea latinoamericana que conecta la cultura hispana con el mundo. Con vuelos desde 10 ciudades de Estados Unidos, Avianca te lleva a más de 90 destinos de Latinoamérica y Europa y a más de 1.200 destinos de la red Star Alliance. Así se conecta la cultura hispana. La pregunta es, ¿podemos ser dueños de nuestra dualidad? ¿Podemos tener el valor de abrazar ambas cosas? Había una amiga de la familia que durante años se refirió a mi novia como mi amante. Vamos. ¿En serio? ¿Amante? Demasiado sexual. Demasiado porno de los 70. Pero hizo el intento y preguntó, ¿pudo referirse a ella como mi amiga? O mi amiga. O mi amiga especial. O aún peor, quedar sin preguntar. Créanme, preferimos que nos pregunten. Prefiero que diga amante a que no diga nada. La gente suele decirme, bueno, Ash, no me importa, no veo raza, religión, ni sexualidad, no me importa, no veo eso. Pero creo que lo opuesto a homofobia, racismo y xenofobia no es el amor, es la apatía. Si no ves mi homosexualidad, entonces no me ves. Si no te importa con quién me acuesto, entonces no imaginas lo que se siente cuando camino tarde por las calles tomando su mano y al acercarme a un grupo de gente, tengo que decidir si la suelto o no, cuando lo único que quiero hacer es apretarla más. Y la pequeña victoria que siento cuando logro pasar sin soltarla, y la cobardía y decepción tan grandes que siento cuando la suelto. Si no ves esa lucha, que es única en mi experiencia humana porque soy homosexual, entonces no me ves. Si vas a ser un aliado, necesito que me veas. Como individuos, como aliados, como humanos, necesitamos poder sostener ambas cosas. Lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil. No, se aprende a sostener las dos cosas con facilidad, se aprende con determinación. ¿Y si la dualidad es tan solo el primer paso? ¿Y si a través de la compasión, la empatía y la interacción humana aprendiésemos a manejar ambas cosas? ¿Y si podemos con dos cosas, podemos con cuatro? ¿Y si podemos con cuatro, podemos con ocho? Hasta llegar a cientos. Somos individuos, complejos, remolinos de contradicción. Todos ustedes manejan tantas cosas en este momento. ¿Qué pueden hacer para sostener unas cuantas más? De vuelta a Ohio, estoy adelante con mi sobrina, en mis hombros, y la empleada cansada me dice, papá, ¿alguna vez los han confundido de género? Ni siquiera eso. ¿Alguna vez los han llamado algo que no son? Así es como lo siento. De inmediato soy una tormenta interna de emociones distintas. Empiezo a exudar una mezcla de rabia y humillación. Siento que toda la tienda me está mirando y a la vez me siento invisible. Quiero explotar en una diatriba de furia. Y quiero meterme debajo de una roca. Y para terminar, tengo la frustración de que tengo puesta una camiseta púrpura ajustada, fuera de lugar para que toda la tienda me vea los pechos para asegurarme de que esto mismo no pase. Pero, a pesar de mis mejores esfuerzos para que me vean como el género que soy, aún pasa. Y espero con cada célula de mi cuerpo que nadie lo haya escuchado. Ni mi hermana, ni mi novia, y por supuesto, mi sobrina. Estoy acostumbrada a este dolor, pero haré lo que sea para proteger de esto a los que amo. Gracias, Boulder. Buenas noches. Bueno, lo curioso es que hemos escuchado dos personas con dos perfiles completamente diferentes. Uno hablar sobre tolerancia racial, uno hablar sobre tolerancia sexual. Y los dos mensajes que escuchamos es, no lo ignores y hablen al respecto. Y sin embargo, lo que estamos acostumbrados a ver es, o lo ignoramos, o nos vamos a la violencia. Hablemos un poco sobre violencia. O sea, Miguel, ¿con qué frecuencia esta falta de tolerancia se convierte en actitud violenta por parte de la persona que abusa del poder? ¿Cuál es la correlación entre la falta de tolerancia y la violencia? Hay una relación directa. De hecho, todos aquellos que creemos firmemente en la libertad de expresión, en el derecho a opinar, a decir lo que uno quiera, sin límites, sin censuras, sabemos que existe un solo límite absolutamente racional y perfectamente necesario. Y esa es la incitación a la violencia. Porque uno podrá ejercer la libertad de expresión, por ejemplo, para decir cosas que pueden resultar sumamente odiosas, censurables, digamos, rechazables, reprochables, que pueden insinuar incluso discriminación. Pueden ser opiniones absolutamente injustas, sin ninguna base, ácidas, destructivas. No es solo el discurso constructivo el que debe estar protegido. También el otro, aquel que es provocador. Pero hay un límite. El límite es la incitación al odio, a la violencia, donde de esas palabras se puedan derivar acciones ya realmente físicas que tiendan a eliminar a una persona. Si tú estás, por ejemplo, aludiendo a un sector social, a un grupo de personas de cualquier naturaleza, como por ejemplo cucarachas, que deben ser exterminadas, ya entramos en una fase donde, si no se toman medidas necesarias para, yo diría, rechazar a lo menos socialmente ese tipo de lenguajes, fácilmente tú puedes caer en actitudes violentas, violentas por razones étnicas, por razones religiosas, normalmente contra minorías, violentas por orientación sexual, violentas donde uno despoja a ese sector social, a esa persona, a ese grupo de personas, de un sentido elemental de dignidad. Nosotros creemos en eso, en la universalidad de estos derechos, donde no hay fronteras, donde al margen, insisto, de las creencias que uno pueda tener muy respetables, aquí estamos todos bajo el mismo paraguas, y no puede haber doble estándar. No porque yo tenga antipatías contra un modelo político, le voy a aplicar un escrutinio, o lo voy a mirar con lupa, porque en esos casos sí vale la pena denunciar, y hacemos la vista gorda respecto de otros. Eso no se puede hacer en esta tarea, en este mandato, en la causa de los derechos humanos, porque inmediatamente pierdes creibilidad. Yo sí creo que hoy día hay más conciencia, a lo menos del concepto de derechos humanos. Te voy a dar un ejemplo. En el pasado se hablaba de un dictador, en una situación límite, había que buscarle asilo político, y terminaba asilado en algún sitio para permitir descomprimir esa sociedad y que se produzca una transición a la democracia. Que viviera con honra, cómodamente. Que no causara incomodidad en un juicio local. Hoy día ese tipo de fórmulas no se usan. Es más, todo el mundo entiende que el asilo político está dirigido a proteger a víctimas, y no a un dictador. Yo sí creo que gracias a la globalización, gracias a lo integrado en que estamos, especialmente desde el punto de vista comunicacional, hoy día la causa de los derechos humanos es vista como un valor al que, en cuya dirección hay que caminar. Y cuando se conocen y se logran visibilizar estos abusos, ya sean los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, normalmente se genera una reacción de rechazo que es muy valiosa para empezar a conversar sobre estos temas. José Miguel, para cerrar nuestro programa de hoy, yo te pregunto para el beneficio de la audiencia que está aquí, y el beneficio de la audiencia que nos va en televisión. Si quisiéramos dejarlo como una referencia, si usted dio el programa de hoy y dice que quiere dar un paso adelante y ser un ejemplo en la práctica de los derechos humanos, ¿a dónde pueden recurrir? ¿Qué recursos hay? ¿Hay algún ejemplo de una sociedad, una comunidad escolar, una organización, una institución, Human Rights Watch, que sirva como punto de partida para una persona que quiera comenzar hoy a ejercer un liderazgo en materia de derechos humanos? Si uno revisa dónde vive y se da cuenta que en su mayoría la sociedad cree que hay materias que deben permanecer en el secreto, o que frente a determinados fenómenos mejor nos quedamos con lo que tenemos, a pesar de uno tener conciencia que es una realidad de injusticia, yo creo que eso es lo que hay que cambiar y hay que empezar a conversar sobre eso y sobre esas bases se van generando consensos que finalmente muchas veces terminan en unos ajustes, en unos cambios que muchas veces pueden ser vistos como pequeños, son pasos a veces acotados, no es un cambio social genérico que va a afectar a todo el país, pero sobre la base de estos cambios, en la medida en que sean consistentes, graduales, pero muy firmes y que uno pueda defender, creo que uno puede ir construyendo una sociedad más justa. Bueno, con ese llamado de que todos somos responsables, no solo por hablar de los derechos humanos, sino por vivir los derechos humanos todos los días y tratar de influir en nuestra comunidad, por pequeña o grande que sea, y con la idea de que la conversación es el principal antídoto en contra de la violencia, los invito a que estas presentaciones y miles de otras las pueden ver en TED.com. Gracias a nuestra maravillosa audiencia en el estudio, gracias a José Miguel Vivanco y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Soy TED. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.